¿Cómo se traduce el apoyo del Ministerio de Defensa a la feria, a Feindef? El Ministerio de Defensa, con relación a Feindef, está teniendo una actitud absolutamente positiva, como no podía ser de otra manera, y le está apoyando en todo aquello que nos podemos apoyar mutuamente. La feria tiene unos objetivos clarísimos para los organizadores, entre los que está posicionar la industria de defensa española a nivel mundial, y también está como casi objetivo prioritario el construir Europa, el posicionar nuestra industria dentro del futuro marco europeo de defensa. En la medida que esos objetivos también coinciden con los objetivos del Ministerio, Defensa está prestando todo su apoyo institucional. En último extremo, ese apoyo se está traduciendo también en la invitación a delegaciones de países que tradicionalmente han contado con nosotros en la celebración de sus respectivas ferias, porque no debemos de olvidar que una feria de defensa y seguridad es un evento muy normal en los países de nuestro entorno. En cuanto a las delegaciones que me hablabas, ¿cuántas delegaciones tienen periodistas que asistan y cómo se está gestionando estos trámites con las delegaciones? Bien, se han invitado alrededor de 90 delegaciones, 90-95 delegaciones, y en la actualidad tenemos alrededor de 30-40 confirmaciones. Vamos a llegar sin ninguna duda a las 50. ¿Y cómo las estamos gestionando? Pues se está gestionando a través del núcleo de apoyo institucional, que es un grupo de tres coroneles y conmigo cuatro, que gestionamos todo este apartado. En la feria también habrá actividades, foros, en los que el ministerio también juega un papel importante. Sí, efectivamente. Dentro de los objetivos propios del ministerio, algunos incluso extralimitan a lo que eran en un principio los objetivos de la propia feria. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa va a aprovechar la oportunidad para poner en valor los currículums de la tropa que, por cumplir 45 años, debe de abandonar el servicio activo. Vamos a poner en valor esos currículums y vamos a tratar de que las empresas del sector seguridad-defensa cuenten con ellos, en definitiva. Otro foro específico de interés para el ministerio, que luego la industria lo ha visto también con muchísimo agrado y está participando más que activamente, es el foro mujer, atraer el talento femenino a las carreras técnicas, a las industrias altamente tecnificadas. Y aparte de eso, vamos a contribuir, ya hablando de objetivos comunes, a engrandecer foros como, por ejemplo, el foro futuro, el foro ciber, ciberseguridad, el foro espacio, con todo el tema de satélites, o el foro dual, en el cual se va a poner en evidencia la dualidad de muchos, la mayoría de los productos que se exhiben en la feria. La dualidad me refiero cívico-militar, no solamente, por ejemplo, los campos que he citado, de ciberseguridad, el campo del espacio, también la inteligencia artificial, el mundo dron, la realidad virtual, en fin, un sinfín de aspectos, de áreas, en las cuales la industria de defensa y seguridad trabaja para desarrollos que tarde o temprano, o ya mismo, están en la vida civil.